Hola a todos mis suscriptores, bueno el día de hoy voy a hacer la misma dinámica de siempre vamos a contestar unas preguntas, luego les voy a recomendar unos videos y finalmente les mandaré saludos a mis fieles suscriptores, entonces empecemos Adriana Romero me hizo una pregunta, dice muy interesante el video tengo una pregunta, que pasa si voy en carretera y se empieza una bajada de muchos kilómetros todo el tiempo se baja en segunda o se pone cambios de más velocidad y en ese caso no sería muy peligroso, gracias por tu video y tu respuesta, un abrazo también esta pregunta me la hicieron otros suscriptores, entonces les voy a contestar el próximo video que va a subir este domingo voy a hacer un video sobre los cambios en bajada que toca hacer pero pues para no dejarlos así en blanco les voy a dar un consejo el consejo va a ser el siguiente, los cambios que más se acostumbran a usar para bajar un carro para una bajada pues, son segunda y tercera, listo, esos son los cambios que más se acostumbran bueno, puede ser también primera, pero los cambios que más se acostumbran generalmente en las bajadas de muchos kilómetros, así como me acabaron de preguntar, sería entre segunda y tercera Link Games me hizo una pregunta, ayer salgo por primera vez al centro de la ciudad y me multan por pasarme la roja, pero el vigilante está más adelante del semáforo y yo sé que pasé en verde, pero igual me multó y me bajó 7 puntos de la matrícula bueno, lo de me bajó 7 puntos de la matrícula es decir que en algunos países usan como unos puntos y si pierden todos los puntos creo que le suspenden el pase o la licencia por X tiempo la multa es válida porque el policía podría estar en cualquier sitio, listo, y te puede poner la multa él es la autoridad, listo hay algo llamado en estos países suramericanos, latinoamericanos y se llama, en los policías a veces se pueden enamorar de uno ¿qué es que un policía? lo que llaman que el policía se le enamoró a uno que el policía quiere plata cuando el policía, hay policías, no todos no lo estoy acusando a todos, pero me ha pasado a mí como conductor y como profesor y como de todo que me han parado y si a usted le quieren sacar parte, se lo sacan bueno, parte es multa, parte es multa, es que hay en Colombia, dice parte si usted le quiere sacar multa, se la sacan por cualquier motivo o sea, si el policía quiere sacarle parte, le saca parte o bueno, multa por cualquier motivo que él quiera si ustedes tienen bien los papeles, les va a revisar el kit de carretera después le hace prender la linterna por alguna cosa, dice que la linterna no tiene el voltaje necesario de luz alguna cosa le saca, pero de que le saca multa, le saca multa pero eso no es que el policía les quiera sacar la multa en realidad lo que quiere es que ustedes le hagan un negocio a él en el cual pues usted le dan algo de plata a él y él no le saca la multa eso es una realidad que sucede y eso fue lo que te pasó como nuevo conductor tienes dos opciones si eres una persona muy ética y muy legal y muy digna y muy, no sé cómo decirlo entonces te dejas sacar la multa y te dejas quitarle puntos a tu licencia si, te toca pagar una multa cara si no, pues puedes darle unas soluciones que ya vamos acá y obviamente te va a salir más barato y no vas a perder puntos de tu base, de tu licencia es una realidad yo digo las cosas como son y pues lastimosamente pasa, claro si ustedes son personas muy éticas también, porque si yo no lo hagan pero si pierden puntos de la licencia y le sacan su parte hasta les pueden inmovilizar el carro malísimo entonces es un mutuo acuerdo obviamente hay que saberlo hacer nunca, por ejemplo, si un policía a los padres les empieza como a molestar la vida así injustamente no van a decirles que cuánta plata quieren y nada de eso porque ahí se pueden meter en un problema más grave y terminan en algo como ligado en su país aquí se dice el CAI que es como el centro de restauración temporal y se ve sería malísimo ahí si los detienen y de todo pero pues obviamente hay que saber tratar al policía pero esa es la finalidad que él quiere cuando los empieza a molestar de esa manera como tú eras un nuevo conductor no sabías hacer ese tipo de cosas y pues obviamente ahí están los resultados ya tú verás en el futuro qué quieres hacer los videos recomendados que les va a salir en una pantallita en dos pantallitas les va a salir siempre recomiendo videos al final de este video les van a salir dos pantallitos que solamente tienen que dar click y ya ya entran al tutorial bueno en los últimos 15 minutos les va a salir hasta un 30 uno de esos videos recomendados que les va a salir al final es sobre cómo memorizarse los cambios del carro esto es para personas que ahora están empezando a manejar y se quieren memorizar los cambios del carro cómo se meten para que nunca se equivoquen todo eso es un video es uno de los videos más elaborados que a mi parecer yo he hecho no tiene muchas visualizaciones porque lo hice al principio del canal entonces pues se los sugiero para que lo vean es uno de los videos que más dedicación yo le metí y pues es muy útil para aprenderse dónde quedan los cambios del carro, memorizarse, todo eso bueno y el otro video es sobre la preferencia de los giros a la izquierda resulta que cuando uno gira a la izquierda pues obviamente se le atraviesa los carros que vienen de frente bueno una mano de cosas que pues obviamente tienen una implicación legal a la hora de un accidente o algo así o sea hay preferencias en las vías entonces habla sobre las preferencias con respecto a los giros a la izquierda también se los aconsejo para que los miren y pues ganen un poco más de cultura general y pues también sepan cómo reaccionar cuando les toque un giro a la izquierda para finalizar y no menos importante les voy a decir los saludos para quienes son mis fieles suscriptores un saludo para Luna Mendoza en México un saludo para Adriana Romero en Colombia otro saludo especial para Eduardo Quispe Díaz en Ecuador Pato B en Chile Cruz Mar Anabel Mari Guerrero y finalmente otro saludo para Giovanna Peña allá en Italia un saludo para ustedes, un abrazo para ustedes muchas gracias por ser fieles suscriptores y pues por comentar todos mis videos y estar tan pendientes recuerden que si ustedes quieren salir en las preguntas o quieren unos saludos bueno, ustedes tienen que comentar el último video que yo haya subido en el domingo pasado pues para que yo solucione sus dudas sus preguntas que tengan con respecto al video o pues puede ser otra pregunta y pues también les mando saludos nos vemos hasta el domingo Bye